Una de las formas para poder conocer el movimiento de una partícula es mediante el comportamiento gráfico que se tiene. En este caso, contamos con un gráfico de aceleración contratiempo. Y de aquí vamos a partir para poder determinar el comportamiento de la velocidad y de la posición. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video donde vamos a utilizar esta gráfica para resolver un ejercicio del libro de mecánica vectorial para ingenieros de la undécima edición de dinámica del autor Viren Johnston. Vamos a darle paso al enunciado que dice así. Una partícula se desplaza en línea recta con una aceleración constante de menos 4 pies sobre segundo al cuadrado durante 6 segundos, con una aceleración de 0 durante los próximos 4 segundos y una aceleración constante positiva de 4 pies sobre segundo al cuadrado durante los próximos 4 segundos. Si se sabe que la partícula inicia su movimiento desde el origen y que la velocidad es de menos 8 pies sobre segundo durante el intervalo de aceleración 0, inciso A, trase las curvas velocidad contratiempo y posición contratiempo para el intervalo de 0 a 14 segundos, inciso B, determine la posición y la velocidad de la partícula y la distancia total recorrida cuando t igual a 14 segundos. Y así es como seguimos estrenando esta chulada de libro. Ahora hay que poner atención en los datos que se nos proporcionan. La primer parte del enunciado corresponde a este comportamiento gráfico, pero se nos dice que en el intervalo de aceleración igual a 0, que es entre 6 y 10 segundos, vamos a tener una velocidad constante de menos 8 pies sobre segundo. Y con esta información ya podemos responder todo lo que se nos pide. Antes de comenzar, te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de dinámica e ingeniería, donde vas a poder encontrar un montón de videos y ejemplos para seguir aprendiendo. Ahora comencemos. En esta primera parte, lo que haremos será hacer el trazo del intervalo donde se tiene la aceleración de 0, que es de 6 a 10 segundos, con este valor de menos 8 pies sobre segundo. Quiere decir que nos vamos a ubicar en la parte negativa de nuestra gráfica de velocidad contra tiempo. Y como es un valor constante, quiere decir que va a ir de manera horizontal en este intervalo de 6 a 10. Y bien, con este pequeño trazo ya estamos listos para determinar todo lo demás. Observemos qué pasa con el comportamiento de la gráfica de aceleración. Lo que nos va a ayudar muchísimo es el área bajo la curva. En este caso, tenemos un comportamiento negativo en la aceleración entre 0 y 6 segundos. Como aquí tenemos un valor negativo en aceleración, nosotros podemos determinar que en este intervalo de 6 segundos se va a tener una disminución en la velocidad. Como vamos a tener esta disminución, quiere decir que vamos a tener en nuestro comportamiento de velocidad contra tiempo, una pendiente negativa de izquierda a derecha. La pregunta aquí es, ¿cuál es el valor de la velocidad cuando se tiene el tiempo igual a 0? Y para eso, la respuesta la vamos a obtener del área bajo la curva que tenemos en este rectángulo que se forma para la aceleración negativa. Este rectángulo nos va a determinar un área. Esta área nos va a dar la respuesta del cambio de velocidad que se tiene entre 0 y 6 segundos. Esto es lo que haremos. Así que esto que estamos usando son conceptos. Bien, ahora vamos a obtener esta área. Como base, podemos tomar el intervalo de 0 a 6 segundos. Y de altura, estas 4 unidades por debajo de la parte positiva, donde la multiplicación para el área será 6 por 4. 6 por 4 es 24. De aquí obtenemos un área donde esta área nos representará el cambio en la velocidad. Así, con este valor de 24 pies sobre segundo, vamos a indicar esta diferencia con una pendiente negativa entre 0 y 6 segundos. Y para que aquí obtengamos este valor de 24 hasta llegar al valor de menos 8, se tiene que trazar esta línea con pendiente negativa. Así, si este es el eje de la velocidad, quiere decir que estas 24 unidades las vamos a indicar hacia arriba. Y así observamos que de manera vertical, este valor de 24 lo podemos determinar desde menos 8 hasta 16, ya que este intervalo corresponde a las 24 unidades del cambio de velocidad. Esto significa que vamos a comenzar en este punto y trazaremos una línea recta con una pendiente negativa hasta llegar a menos 8. Ahora vamos a analizar el otro extremo donde se tiene una aceleración constante entre 10 y 14 segundos. En este caso, como la aceleración es constante y positiva, significa que a partir de este punto del intervalo de 10 a 14 para nuestra gráfica de velocidad, lo que vamos a tener será una pendiente positiva para una línea recta. Recuerden, aquí estamos trazando líneas rectas que pueden ser con pendiente negativa, como en este caso, o positiva que es la que vamos a trazar, pero hay que considerar que esto es porque la velocidad es la integral de la aceleración. Y de igual manera, si queremos saber el valor de la velocidad a 14 segundos, lo que necesitamos es hacer el cálculo del área bajo la curva de este rectángulo, que nuevamente será base por altura, donde tendremos 4 unidades de diferencia en este intervalo del tiempo, mientras que de altura también tenemos 4, 4 por 4 es 16. Quiere decir que este cambio en la velocidad positivo será de 16 pies sobre segundo. Y así vamos a realizar el trazo para el intervalo de 10 a 14 con una línea recta con pendiente positiva. Y partiendo desde el valor de menos 8 para la velocidad, considerando que tenemos un cambio de velocidad en 16 unidades, quiere decir que nos vamos a ir hacia la parte positiva a 8 unidades, para que de menos 8 a 8 a lo largo del eje vertical se tengan estas 16. Y ya tenemos nuestro gráfico de velocidad. Ahora hay que hacer el de posición, pero para esto también hay que determinar dónde se tienen las intersecciones para nuestras líneas con el eje del tiempo. Y esto no va a tener mayor dificultad si recurrimos a nuestros antecedentes de geometría. Vamos a comenzar con la parte más sencilla. En este caso tenemos una línea que va desde menos 8 a 8 en un intervalo de 4 segundos. Quiere decir que como es simétrica, lo que podemos hacer es determinar esta intersección considerando que va a ser exactamente a la mitad, o sea a 12 segundos, porque tenemos tanto lo mismo del lado izquierdo como del lado derecho, pero también para la parte de abajo y para la parte de arriba. Y ya está, tenemos la intersección a 12 segundos. Ahora vamos con esta parte que podría parecer un poco más complicada, pero en realidad no lo es. Observemos, aquí tenemos, por así decirlo, 3 intervalos de 8 unidades cada uno. Uno de menos 8 a 0, otro de 0 a 8 y otro de 8 a 16. Pero esto a su vez también lo podemos representar de manera horizontal, porque aquí tenemos 6 segundos. Quiere decir que lo podemos partir en 3 partes, o sea en 2, 4 y 6. Entonces, quiere decir que si tenemos esta relación de proporción entre 3 intervalos de manera vertical y 3 de manera horizontal, esta línea se va a encontrar en la intersección a 2 terceras partes, lo cual corresponde a 4 segundos. Y así es como la simetría apoyados de geometría nos dan las intersecciones. Y con esto, ahora sí ya podemos hacer nuestro gráfico de posición y determinar la distancia recorrida entre 0 y 14 segundos. Recuerden que de manera conceptual, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero a su vez, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Quiere decir que si vamos de abajo hacia arriba, estamos derivando. Pero si vamos de arriba hacia abajo, estamos integrando. Es por eso que aquí se tiene un comportamiento constante, que después se vuelve en un comportamiento lineal. Y quiere decir que acá vamos a tener un comportamiento de una forma cuadrática. O sea que vamos a tener curvas. Pero no pasa nada. Lo vamos a obtener de una forma muy sencilla. Pero antes de eso, te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho, a que me sigas en mis redes sociales y le des like al video, ya que así contribuyes mucho a que siga siendo contenido de este tipo para ti de temas de ingeniería. Así que para esta última parte, vamos a indicar los valores donde se tienen las intersecciones y también los cambios de pendiente. Así vamos a marcar 4, 6, 10, 12 y 14 segundos. Y nuevamente lo que haremos será apoyarnos en el cálculo de áreas. Porque así como vemos, existe una relación muy estrecha entre la aceleración y la velocidad. Pero también esta relación se va a tener para la velocidad con la posición. Quiere decir que en esta primera parte, donde tenemos el intervalo de 0 a 4 segundos, lo que haremos será encontrar el área correspondiente a este triángulo para determinar el valor máximo de la posición. En este caso, como es un triángulo, el cálculo será base por altura sobre 2. Y la operación que vamos a realizar será 4 por 16 entre 2. Así este valor de 32 nos representa una variación en la posición de 32 pies que vamos a marcar partiendo de que estamos en una posición 0. Quiere decir que en el intervalo de 0 a 4 segundos, vamos a tener un comportamiento de segundo orden, porque recuerden que este comportamiento es lineal, así que estamos aumentándolo en 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener un comportamiento curvo hasta 32 pies. Excelente. Ahora vamos con la siguiente parte, donde en este valor máximo de 32, como se tiene la intersección en el intervalo de 0 hasta 4 segundos, quiere decir que a partir de esta intersección, vamos a ir hacia abajo, porque el desplazamiento está cambiando de dirección. Entonces vamos a tener el siguiente intervalo que va de 4 a 6. Lo que haremos será obtener el área de este triángulo que se forma. Si se fijan, aquí ya tenemos seccionado el triángulo con estas líneas punteadas. Y esto va a ser base por altura sobre 2. La base son los 2 segundos, y lo vamos a multiplicar por estas 8 unidades de diferencia, y luego dividirlo entre 2. Y así esta área representa una diferencia de posición de 8 pies, que vamos a marcar con un comportamiento similar, pero ahora yendo hacia abajo. Y una vez llegando a este punto donde se tienen los 6 segundos, hay que determinar a qué posición corresponde, porque si aquí tenemos un cambio de posición de 8 pies, quiere decir que a este 32 le vamos a restar 8, con lo cual nos vamos a quedar con un valor de 24. Vamos con el siguiente intervalo que va de 6 a 10. Solamente que en este intervalo hay que ser muy observadores. Recuerden que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si en este caso tenemos una aceleración constante, quiere decir que en el siguiente caso vamos a tener un comportamiento lineal, porque estamos aumentando en un grado el orden. Así este comportamiento, como estamos en la parte negativa, será lineal, pero con una pendiente negativa, que va a ir entre 6 y 10. Y lo mismo, vamos a determinar este cambio de posición con la operación del área para este rectángulo, que es 4 de la base, que son 4 segundos, por la altura, que son 8. Y así obtenemos un cambio de posición de 32 pies. Con este comportamiento lineal hacia abajo, ahora a 24 le vamos a restar 32. Quiere decir que nos vamos a encontrar por debajo del eje horizontal con un valor de menos 8. Y una vez llegado a este punto, hay que considerar el siguiente tramo, que ahora es el intervalo de 10 a 12 segundos. Pero en este intervalo, todavía en esta gráfica, nos encontramos en la parte negativa. Quiere decir que en nuestra gráfica vamos a seguir descendiendo. En este caso, como aquí tenemos un comportamiento lineal, en este comportamiento vamos a tener un orden más. Así que ahora vamos a hacer el cálculo de esta área, donde será la base, que son 2 unidades, por la altura, que son 8 unidades, entre 2. Y nuevamente, llegamos a un valor para esta área de 8 pies, que corresponde a una diferencia de desplazamiento. Pero si el comportamiento que tenemos aquí es lineal, quiere decir que acá va a ser un comportamiento curvo. Donde llegando a 12, que es donde se tiene la intersección, vamos a tener el cambio de pendiente para nuestra gráfica. Y dado que estamos bajando otras 8 unidades, vamos a ubicarnos a menos 16 a lo largo del eje vertical. En este punto, a 12 segundos, vamos a tener el cambio de pendiente. Donde entre 12 y 14, en la gráfica de velocidad, ya estamos en la parte positiva. Quiere decir que ahora vamos a ir de abajo hacia arriba. Donde vamos a considerar este desplazamiento, con el cálculo del área de este último triángulo. Y este triángulo es facilito, porque tenemos esta diferencia de 2 unidades para el tiempo, y de 8 unidades para la velocidad. Base por altura sobre 2. 2 por 8 entre 2. Por lo tanto, aquí también vamos a tener un área de 8 unidades. Donde estas unidades representan el cambio de posición. Por lo tanto, estos 8 pies corresponden al comportamiento que vamos a tener ahora hacia arriba. Y así nuevamente, nos vamos a ubicar en menos 8 pies. Considerando que si estábamos en menos 16, pero ahora estamos ascendiendo, estas 8 unidades de distancia nos llevan hacia el menos 8. Y aquí termina nuestro trayecto para el intervalo que va hasta 14 segundos. Pero de acuerdo a lo que decía en el inciso B, no bastaba con hacer las gráficas, sino también determinar la distancia recorrida total de esta partícula. Y con total, se refiere a todo el trayecto, no solamente a la parte positiva o a la negativa. Por lo tanto, vamos a hacer una suma de distancias. Pero resulta que las distancias ya las tenemos. Tal vez aquí no está de manera directa, pero donde sí lo tenemos de manera directa, es en el cálculo de las áreas. Así que la distancia total recorrida por la partícula, será la suma de 32 más 32 más 8 más 8 más 8 y todo en pies. Y así, tras hacer la suma de los valores obtenidos en el cálculo de áreas, donde el área bajo la curva de la gráfica de velocidad representa la posición, obtenemos que la distancia total recorrida por la partícula fue de 88 pies. Con esto, amigos, ya tenemos las gráficas y la distancia. Sigue aprendiendo con mis videos de dinámica e ingeniería en mis listas de reproducción. Yo soy Chava, saludos y nos vemos en el próximo video.